Hola y bienvenidos a mi canal, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Destán. Después de derribar a Alpagu, Akis recibe una flecha en el brazo de un soldado, y la reconoce como, la garra del lobo de dos cabezas. Akis solo huye. El hermano de Alpagu recibe la noticia que este fue herido mortalmente por la garra del lobo de dos cabezas. Alpagu llega herido y aún con vida junto a todos, y es curado por un médico del palacio, pero les dice que a pesar de que las flechas no tocaron el corazón, será difícil que Alpagu despierte. Ulue se culpa a Batuga de lo sucedido, pero como, siempre Temur interviene y defiende a su hermano. Uno de los soldados les dice que logró ver por un momento a la garra del lobo de dos cabezas, y la describe físicamente. Akis, Sirma y Yamán, vuelven a la aldea Dag, con cofres y todas las joyas que pudieron tomar y se los muestran a Cholpan y al resto del pueblo, luego Akis le dice que esta vez asaltó la caravana que iba a ser destinada para la novia de su sobrino Batuga, y que además logró herir en el corazón a Alpagu. A Cholpan no le grada la noticia y la llama para hablar a solas, entonces le dice. ¿Qué has hecho? Akis le responde. Solo he hecho lo que tú le prometiste que harías a todo el campamento pero no lo has hecho, y yo decidí hacerlo. Puse a Alpagu de rodillas. Cholpan le ordena arrodillarse y le pisa la mano, y luego solo le, dice que lo arruinó todo, y se marcha. Cuando Cholpan se encontraba en las tumbas de su padre y su hermana Tilsin, Saltuk, quien es uno de los hombres de Alpagu, llega en donde se encuentra Cholpan con Tukkun, la muchacha que la acompaña, y le dice que Alpagu aún no está muerto, y que este es el momento de que Tukkun, entre en el palacio y lleven a cabo el plan. Saltuk junto con otros hombres llegan a la aldea de los Dag, y empiezan a atacar a todo aquel que se acerque. Saltuk se acerca a Akis y empiezan una fuerte batalla. Yaman es herido, y los gritos de Sirma distraen a Akis, quien cae al suelo tras un golpe de Saltuk. Después de herir y matar a algunos, Saltuk entra a la tienda de Cholpan, quien permanece quieta, y Saltuk le dice, que intentaron no matar a nadie pero hubieron algunos que se resistieron y no tuvieron otra opción. Cholpan le pregunta a Saltuk quien asumiera el trono, después que Alpagu muera, y Saltuk le responde que será Kaya. Luego Cholpan le dice a Tukkun que se prepare para ser prisionera y entrar al palacio y a la familia real, que luego de ello tendrá un hijo con el futuro rey, el cual será heredero al, trono, y de esa manera podrán gobernar juntos, y finalmente lograr la paz entre ambos pueblos. Esto es lo que se hizo en el pasado con Tilshin, la hermana de Cholpan y madre de Batuga, pero todo terminó mal, entonces Cholpan lo intentará esta vez con la joven Tutkun. Cholpan sale de su tienda y finge dolor al ver a su gente tendida en el suelo. Temur, Kaya y Batuga reciben la noticia que tomaron a, la garra del lobo de dos cabezas y que ya está en el palacio, pero la mujer que está allí y está muerta, en realidad es una mujer que fue sentenciada por Cholpan a muerte por ladrona, y que Cholpan mató y se puso de acuerdo con Saltuk para hacerla pasar por la garra del lobo de dos cabezas. Batuga oye todo, y mira a la chica, pero no dice nada, a pesar que él ya se dio cuenta que aquella muchacha, no es Akis. Akis y Sinma despiertan y notan que están atadas, y además Yaman no está allí por lo que suponen que está muerto. Otros hombres y mujeres incluida Tutkun, fueron tomados como prisioneros. Temur y Kaya le dan la noticia a su madre, le dicen que Saltuk finalmente pudo atrapar y matar a la garra del lobo de dos cabezas, lo que alegra a Efeulu. Por otro lado, Balamí Beg, el hermano de, Alpagu y su hija, quien será la esposa de Batuga, y todo su ejército llegan al palacio de Alpagu. Efeulu, Kaya y Temur se acercan al balcón del palacio y le exigen a Balamí Beg, que es lo que quiere, que si acaso piensa atacarlos pues trae a todo su ejército consigo. Balamí Beg les responde que solo llegó para ver a su hermano, pero le dice en voz baja a uno de sus hombres, que después que Alpagu muera entonces tomarán el palacio y el poder. Balamí Beg entra al palacio junto a Kirshisek, su hija, quien es la mujer con la que pretenden casar a Batuga, y ésta lo mira con desprecio. Por otro lado, Akis, Sirma, Tutkun y otras mujeres, son llevadas como esclavas al palacio de Alpagu. Mientras Balamí Beg y su hija, ven Alpagu como lo pidieron, la hija de Balamí Beg, deja caer intencionalmente la piedra de su anillo, y luego que todos salen de la habitación, ésta dice que perdió la, piedra de su anillo y que debe volver por ella, entonces regresa, pero Kaya le pide Gunsel y Hatun, su esposa, que vaya tras ella. Kirshisek entra a la habitación y luego de coger la piedra, se acerca a Alpagu y toma un pequeño frasco con veneno, y empieza a rociarle Alpagu en la herida que tiene en el pecho, pero Gunsel y Hatun entra a la habitación, y Kirshisek rápidamente cubre Alpagu, y finge recoger su piedra. Kirshisek le dice a Batuga que antes que empiece en el ritual de la luna, el veneno se mezclará con su sangre, y también le dice que antes de ser su esposa perfiere ser un peón del palacio, dejando desconcertado a Batuga, quien se dirige de inmediato donde su padre, y le echa toda el agua que encuentra cerca, y luego limpia la herida con un paño. Batuga por primera vez en, muchos años llama a Alpagu padre, y le dice. Prometí dejar de hablar el día en que mataste a mi madre, y que volvería a hablar el día en que tú mueras, y no me mataste porque crees que no tengo la inteligencia suficiente para vengarme, pero sabes que, a pesar de ello, yo te protegeré porque eres el gran can, y la novia que escogiste para mí te envenenará, y si mueres, comenzará una guerra por el, trono y habrá caos, y solo por ello, renuncie a mi venganza. Pero a pesar de todo, no te hablaré, y no te apruebo como padre can Alpagu, yo si protegeré a mi familia, incluso si mi mano no se mueve y mis piernas no pueden correr, de todos modos protegeré a quienes amo, y si mueres, te aseguro que no seré como tú, papá. Luego se retira y camina por un túnel en donde hay varias pinturas hechas por, él, las cuales representan cada uno de los momentos más duros de su vida, como la muerte de su madre, cuando su padre estuvo a punto de asesinarlo, entre otros, y luego pinta el momento que acaba de pasar, en el que le habló a su padre. Sirma no soporta más y le pide a un soldado que la mate, pues prefiere morir que ser una prisionera. Akis trata de calmarla y le dice que saldrán de esa situación, todos alrededor se ríen y Akis les dice que serán libres, así tenga que derribar ese palacio para lograrlo. Llegan al palacio e ingresan una a una las presioneras. Batuga se acerca a ellas, y se encuentra con Akis a quien reconoce y viceversa. Akis le dice. Ojalá tuvieras una mente, así pudieras ser el can celestial y ser tú quien gobierne esta tierra, así no me hubieran traído cautiva aquí. Un soldado se acerca y los interrumpe, y reconoce a Akis como la garra del lobo de dos cabezas y quien le disparó a Alpagu, entonces le dice que será castigada y toma la soga que tiene en su cuello y le jala. Batuga intenta detenerlo, pero el sujeto lo lanza al suelo y se lleva a Akis. Batuga se levanta y va tras Akis, mientras que la familia real llevan a Alpagu para realizar el ritual religioso, para pedir por la recuperación de su líder. Akis llega hasta una prisión, y se resiste a ser encerrada, pero no logra evitarlo. El sujeto se burla al verla orar, y le dice que de todos modos morirá colgada por matar a su rey, aunque esto parece no asustar a Akis, quien lo llama cobarde por querer atacarla estando ella en desventaja, y con mucha astucia, reta al sujeto a una pelea, pero el hombre, se da cuenta de esto, e intenta abusar de Akis, aunque ella se defiende. Cuando el sujeto estaba a punto de asesinarla, Batuga aparece y golpea al soldado, dejándolo inconsciente. Luego le pregunta a Akis si se encuentra bien, y la libera de las sogas que atan sus manos. Akis se sorprende al oírlo hablar, pues creía que él estaba loco, y le dice que le disparó a Alpagu por vengar a dos niños que, él dejó hérfanos. Mientras se realiza el ritual por la salvación de Alpagu, Meijin, la esposa de Temur, de origen chino, le pregunta a Gunsili, la esposa de Kaya, qué significa lo que está pasando, y ésta le responde que el gran Tengri, su dios, no aceptó el pedido para salvar al rey, ya que el color negro significa muerte. Como parte del ritual, la sacerdotisa pide la sangre de Temur, de Kaya y, luego de Balamik, pero esta última es rechazada por la mujer, pues presente algo, y asegura que su dios no la acepta, entonces Temur va por Batuga, ya que él también tiene la sangre del rey Alpagu. Batuga le dice a Akis que la única manera de salir de ahí es por unos túneles secretos que hay en el palacio, pero lamentablemente fueron enterrados, y solo queda desenterrarlos. Mientras Akis intenta, liberarse de las marrocas de sus pies, el soldado se libera con un cuchillo, y ataca a Batuga, pero Akis logra salvarlo y se enfrenta al sujeto, aunque este la derriba y empieza a golpear una y otra vez a Batuga llamándolo mentiroso por hacerles creer a todos que estaba loco, y cuando estaba a punto de asesinar a Batuga, Temur llega e intenta salvar a su hermano, pero Akis ataca primero al sujeto, y logra salvar así la vida de Batuga. Temur se acerca a Batuga y le pregunta a Akis que fue lo que pasó, y ella solo le dice que el sujeto sin razón alguna quiso matar a Batuga, luego Temur al notar que Akis es una prisionera, le dice que solo la deja con vida porque acaba de salvar a su hermano, y ordena a sus hombres llevarse el cuerpo del sujeto. Luego se dirige al resto de soldados y les dice, que si alguien más se atreve a tocar a su hermano, entonces terminarán de la misma forma que ese soldado muerto, luego se dirige a Akis y le dice que ahora está en deuda con ella por salvar a Batuga, y luego le ordena a uno de los soldados llevar a Akis con el resto de mujeres del palacio. La sacerdotisa corta la mano y deja caer la sangre de Batuga sobre Alpagu como parte del ritual, mientras que, Akis observa al águila de oro, y recuerde al sueño que tuvo en el que su flecha cae sobre ese águila, y su padre le dijo que en donde cayera su flecha, ahí está su destino.